Listo, ya estamos en vivo. Muchas gracias a todos los que nos acompañan esta mañana. Les presento para la firma del convenio entre la Secretaría de Economía y Mastercard por parte de la Secretaría de Economía. Tenemos a la secretaria Tatiana Tiltier. A Ana Bárbara Mungaray, titular de la Unidad de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Economía. A Darren Ware, vicepresidente de Relaciones con Gobierno de América Latina y el Caribe de Mastercard. Y Laura Cruz, Country Manager de Mastercard México. A continuación, la doctora Ana Bárbara Mungaray nos dará un mensaje. Adelante. Hola, muy buenos días. Envío un afectuoso saludo a toda la comunidad que nos ve por Facebook Live el día de hoy. Y por supuesto, a las distinguidas personalidades que están presentes en este evento. En esta ocasión, somos testigos de una alianza que permitirá impulsar iniciativas para transformar el ecosistema de MIPIMES y lograr su digitalización e inclusión financiera con un enfoque de género. En la Secretaría de Economía estamos comprometidas en atender la urgente necesidad que presentan las MIPIMES de transformar sus empresas y garantizar su acceso a financiamiento, capacitaciones y oportunidades para vincularse a cadenas de valor, en especial las que son lideradas por mujeres. Las condiciones del ecosistema empresarial deben favorecer a todas y todos, sin importar su género o tamaño. La igualdad de circunstancias y oportunidades garantiza no solo una economía justa, sino también fuerte y consolidada que permita su desarrollo. En este nuevo panorama de digitalización, que se vio muy acelerado por la pandemia, surgió la imperante necesidad de apoyar a las MIPIMES en su incorporación a nuevas tecnologías, canales de venta y en consecuencia modificar sus procesos internos. Como prueba de ello, en 2020, el 45% de los usuarios de Internet aceleraron este proceso de adopción tecnológica para distintos fines. De los usuarios que son partícipes en este canal de compra, en su mayoría se encuentran entre los 25 y los 44 años. Y otro dato sumamente importante es que la brecha digital de género de compradores está cerca de ser eliminada ante el mayor crecimiento de la penetración de las mujeres en el comercio electrónico. Sin embargo, esta adopción masiva de herramientas digitales visibilizó las limitaciones que muchas empresas tienen en sus regiones al acceso efectivo a tecnologías de la información o el desconocimiento sobre las opciones disponibles para impulsar el fortalecimiento de sus negocios, haciendo más palpable la brecha digital de las empresas de menor tamaño con respecto a sus competidores más grandes. Es por ello que esta alianza tiene entre sus objetivos generar oportunidades de adopción tecnológica. De la mano de Mastercard, vemos innumerables áreas de colaboración en donde podremos ayudar a impulsar a las MIPIMES. Las estrategias y acciones con objetivos alcanzables a corto y largo plazo que surgen en el marco de este convenio son muy importantes, sobre todo porque buscan empoderar a las mujeres económicamente y así lograr su autonomía y presencia en todas las áreas. Tengo la confianza y la certeza que con la suma de estos esfuerzos, voluntad y el compromiso que ambas partes tenemos, lograremos no solo un ecosistema empresarial para las MIPIMES que sea próspero y sostenible, sino que también vamos a contribuir a la igualdad de género. Así que, pues, enhorabuena. Felicidades. Gracias. Gracias. Ahora Darren Ware, vicepresidente de Relaciones con Gobierno de América Latina y el Caribe de Mastercard, nos dará un mensaje. Adelante. Gracias. Estimada ministra Tatiana Cloutier, secretaria de Economía. Estimada doctora Ana Bárbara Mungaray, titular de la Unidad de Desarrollo Productivo y Equipo. Laura Cruz, Country Manager Mastercard México. Medios y periodistas presentes, amigos de Mastercard y público presente. Muy buenos días. Estoy realmente muy contento y agradecido por ser parte de este gran momento, en donde se inicia esta alianza estratégica entre la Secretaría de Economía y Mastercard como un esfuerzo más para continuar con la transformación de la economía y bienestar mexicano. Esta iniciativa es parte de algo mucho más grande. Como cabeza de gobierno para Mastercard en Latinoamérica y Caribe, tengo la fortuna de anunciar que México, mediante este convenio, representa un hito en la implementación de nuestra iniciativa Digital Country Partnership, o Alianza País Digital, la cual está enfocada en generar acuerdos con líderes gubernamentales, estableciendo una agenda de cooperación alineada con las estrategias y prioridades de su gobierno. Este convenio es para brindar capacitación y digitalizar la economía de emprendedores y propietarios de pequeñas empresas, siempre con un enfoque adicional en impulsar la equidad, lo que impactaría ampliamente en beneficios sociales y económicos para las y los mexicanos. Mastercard ha tenido la oportunidad de firmar convenios de colaboración con otros gobiernos importantes, recientemente con Panamá y Francia, por lo que estamos muy entusiasmados de sumar a México en estos esfuerzos. Esta alianza entre la Secretaría y Mastercard tiene como objetivo el apoyar en el desarrollo del ecosistema digital en México mediante capacitación y digitalización a MIPIMES, con un enfoque de inclusión financiera y de género. En América Latina y en México, las MIPIMES representan más del 90% de las empresas en la región y son motor de crecimiento y de empleo, y es por esto que el apoyo a este segmento es imprescindible para el crecimiento de las economías. Mastercard es una empresa de tecnología que busca ir más allá del efectivo mediante soluciones de pago basadas en eficiencia, innovación e inclusión. Por eso, encontrar aliados estratégicos como la Secretaría de Economía con la misma visión de innovación y inclusión es clave para el desarrollo de ecosistemas digitales y redes de confianza. Hemos enfocado una mayor parte de los esfuerzos en entender y conocer las necesidades de las MIPIMES de México para desarrollar soluciones a la medida. Es por esto que Mastercard ofrecerá soluciones, herramientas, recursos y conocimiento para el apoyo y implementación de los proyectos que estarán en el marco de este convenio. Y como ejemplo, buscamos desarrollar en conjunto con la Secretaría de Economía un proyecto de inclusión financiera y digitalización para microempresarias. En América Latina sigue siendo un reto y un compromiso la capacitación adecuada, no solo de generar habilidades digitales, sino de contar con MIPIMES y emprendedores con la implementación tecnológica adecuada a sus necesidades. Nuestras plataformas digitales de entrenamiento como Aliados Digitales o el Kit de Herramientas para Educación Financiera de Mastercard nos dan la oportunidad de capacitar y digitalizar a las microempresarias y o emprendedoras teniendo acceso a contenido de calidad. Estas plataformas son parte de los insumos que Mastercard ofrecerá al gobierno como parte de esta alianza estratégica. Asimismo, nuestro Centro Global de Inclusión Financiera, con el objetivo de desplegar instituciones enfocadas a los datos y analítica, está poniendo a su disposición un data zone, presentando una oportunidad para solucionar un reto socioeconómico con especialistas internacionales de Mastercard y la Secretaría. Nuestra empresa también cuenta con una red de aliados relevantes como universidades, centros de innovación e inclusión, fintechs, bancos, proveedores tecnológicos, que nos permitirán llevar esta alianza y convenio a otro nivel aquí en México. Por último, este instrumento representa como un ejemplo de alineación y colaboración público-privada que busca generar un impacto positivo en el bienestar de los ciudadanos, con un marco y un plan de trabajo estratégico con proyectos clave y metas a cumplir. Estoy seguro de que con el liderazgo, apoyo y confianza de la Secretaría Cloutier se lograrán las metas establecidas, inclusive lograr continuar una transformación en la sociedad mexicana. Secretaría Cloutier, doctora Mungaray, nuevamente muchas gracias por el apoyo y la apertura para generar esta alianza con Mastercard. Muchas gracias. Muchas gracias, Arren. Ahora cedo la palabra a Laura Cruz, Country Manager de Mastercard México. Adelante. Muy buenos días a todos. Agradezco también la oportunidad que me permiten estar aquí en la firma de este convenio de colaboración entre la Secretaría de Economía a cargo de la maestra Tatiana Cloutier y Mastercard en favor de la transformación y el desarrollo del ecosistema de las micro, pequeñas y medianas empresas, como hemos dicho, con un enfoque de empoderamiento a la mujer. Agradezco mucho, secretaria Tatiana Cloutier, doctora Ana Bárbara Mungaray, titular de la Unidad de Desarrollo Productivo y Equipo, a todos los medios presentes, la oportunidad que nos brindan de estar hoy con ustedes. Mastercard, como una empresa de tecnología, sabemos que fortalecer el ecosistema de pagos digitales que sean seguros y accesibles para la mayor cantidad de personas es un elemento fundamental para el desarrollo económico de México. Estamos aquí buscando promover la digitalización y construir un mundo más allá de efectivo para cada negocio en cada transacción y asegurar que todas estas transacciones sean seguras y fáciles para todos los usuarios. Estamos muy orgullosos de convertirnos en un socio ágil y digital para el Gobierno de México, con el fin de poner a la disposición de usuarios y de negocios de toda la República una red de tecnología con seguridad, inteligencia y poner a su disposición nuevas tecnologías que han surgido en los últimos años y seguirán floreciendo en el futuro. Estamos aquí buscando facilitar que las transacciones y que existan nuevos accesos a métodos de pago, tanto para tarjetavientes como comercios, que permitan que todos aquellos individuos que no están familiarizados hoy con los pagos digitales puedan acceder a ellos y de esta manera fomentar la inclusión financiera, en particular de las micro, pequeñas y medianas empresas. Ya hemos comentado la relevancia que tienen las MIPIMES en la economía y en la sociedad mexicana. Sin embargo, hemos reconocido que las capacidades que hoy cuentan algunas de ellas no son suficientes para los retos que nos enfrentamos hoy y seguiremos enfrentando en el futuro. Por lo tanto, este acuerdo entre la Secretaría de Economía y Mastercard, que busca habilitar tecnológicamente en conocimientos y en procesos a las MIPIMES, es fundamental para seguir apuntalando el desarrollo de nuestro país. Apoyar a las MIPIMES se vuelve esencial para seguir fomentando el empleo en los comercios mexicanos. A través de iniciativas que fomenta la Secretaría de Economía en el Plan Nacional de Desarrollo y con la contribución de este tipo de acuerdos, estamos seguros que lograremos los objetivos que se ha trazado el gobierno mexicano. En Mastercard, hemos sumado a nuestro apoyo un compromiso de invertir a nivel global más de 250 millones de dólares en la digitalización y la transformación de las PYMES, con el objetivo de incluir en el mundo a 50 millones de microempresas, pequeñas y medianas empresas a la economía, y buscar que al menos 24 millones de ellas sean lideradas por mujer. Hemos encontrado a través de muchos estudios el beneficio que tiene empoderar a la mujer mexicana y fomentar a la mujer emprendedora en el desarrollo de la economía. En México, 3 de cada 10 MIPIMES son lideradas por mujeres. Y si vemos muchos de los indicadores de desempeño, tanto financieros como económicos y de conocimiento, son muy positivos. Queremos seguir en este apoyo y en este caminar junto con la mujer mexicana para seguir avanzando de una manera productiva. Podrán imaginar que el tema de mujeres es particularmente importante para mí. Creemos en un mundo lleno de posibilidades, pero creemos también en un mundo inclusivo, de empoderamiento y de equidad. Hoy, muchas mujeres se encuentran atrapadas en el sector informal y estamos seguros que brindarles más oportunidad de conocimiento y de desarrollo ayudará no solo a mejorar su bienestar, sino el de sus familias y de sus comunidades. Agradezco nuevamente la oportunidad que nos brinda y el apoyo que hemos visto en la Secretaría de Economía para firmar este acuerdo. Y estamos seguros que con la colaboración conjunta de ambas partes lograremos los objetivos que nos hemos trazado para tener un México más digital, más incluyente y con una mayor equidad de género. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier, nos dará un mensaje. Adelante. Pues muy buenos días. Primero que nada, saludo con muchísimo gusto a Darren Warren, vicepresidente de Relaciones con Gobiernos en América Latina y México de Mastercard. Laura Cruz, gerente en México de Mastercard. Doctora Navárbara, qué gusto que podamos estar el día de hoy llevando a cabo esta realización gracias a la cooperación de Mastercard y hacer realidad algo que habíamos buscado por mucho tiempo. Primero que nada, creo que los datos de los que estamos hablando son importantes y voy a recalcar algunas cosas adicionales. Dentro de la Agenda México 2030 tenemos varios objetivos que estarán siendo cubiertos a través de este convenio. Uno de ellos es el objetivo cinco que habla del tema de género. Efectivamente, las mujeres han sido o son quienes se han venido quedando atrás más con esta pandemia y también quienes tienen menos acceso al financiamiento y a la tecnología. El objetivo ocho que habla del crecimiento económico, el cual se vuelve fundamental para nosotros en un momento de recuperación como lo es el actual. Y pues el más importante, creería yo, que es el diecisiete, el de cooperación o alianzas estratégicas. Este trabajo, este convenio que estamos firmando hoy es una alianza estratégica en favor de las mexicanas y los mexicanos, pero sobre todo de un sector muy importante que son las microempresas. Las microempresas tienen o son, según los datos del INEGI, del año dos mil diecinueve, solamente el diecinueve por ciento cuenta con una cuenta bancaria. El doce por ciento cuenta con un crédito y el noventa y siete por ciento de los micronegocios todavía siguen recibiendo efectivo como manera de pago prioritaria. Esto nos muestra el gran campo de ventaja que tenemos para seguir trabajando en soluciones de pago, que es algo que incluye este convenio, tecnología, mujeres y sobre todo la inclusión financiera. Objetivos que, como bien ponemos, están siendo retos importantes no solamente en nuestro país, sino retos importantes que en cualquier evento que se da internacionalmente se habla de ellos como una prioridad para no dejar a nadie atrás. Y cuando hablamos de no dejar a nadie atrás, estamos hablando siempre de los grupos más vulnerables y que durante la pandemia se volvieron una vez más las mujeres y grupos originarios. Yo agrego en estos momentos uno más que vienen siendo los micronegocios. Por eso, el día de hoy agradecemos enormemente y nos congratulamos de estar firmando este convenio con Mastercard. Muchísimas gracias, Darren. Muchísimas gracias, Laura. Muchas gracias, Ana Bárbara, por poder hacer realidad esto y poder ofrecer una oferta que pueda llevar a mejores circunstancias de crecimiento y hacer posible que nadie se quede atrás y especialmente nuestras mujeres y nuestras microempresas en este país. Muchísimas gracias. Gracias, secretaria. Ahora vamos a proceder a la firma del convenio. Quien tenga el documento, por favor. Gracias, Ana Bárbara. A ver si podemos mostrarlo una vez más, rapidísimo. ¿Así? Que se vea tu cara también. Gracias. Ahora vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas. Pueden mandarlas en el chat de aquí del en vivo. Ahorita solo tenemos dos. Una es de Gabriela Córdoba para Darren, que pregunta por qué eligen México para este convenio. Y José Palma pregunta que cómo puede acceder a estos apoyos. Si puedes encender tu micrófono, gracias. Yo creo que la pregunta de por qué elegimos a México, México y la Secretaría de Economía realmente se posicionaron para ser elegidos. Es la respuesta. La visión de la Secretaría, el Plan Nacional de Inclusión Financiera, las iniciativas que están llevando para equidad de género, para MIPIMES. Todas esas iniciativas son cosas que ya estaban iniciadas y con quien el gobierno y el sector público necesita también al sector privado para hacerlos cumplir con los objetivos. Entonces, estamos súper contentos de siempre encontrar un aliado con quien podemos trabajar, especialmente cuando ya tienen una visión, planes, iniciativas y recursos buscando hacer las cosas que nosotros nos dedicamos como compañía, que es inclusión financiera, digitalización de PYMES y realmente sí, este tipo de colaboración con el sector público. Ana Bárbara. Sí, y dos preguntas sobre lo mismo y cómo pueden acceder a este apoyo. Sí. Bueno, básicamente a partir de este convenio hemos elaborado una agenda de trabajo y habrá diferentes programas de capacitación y un datatón. Todo esto estará ofertado en la plataforma MIPIMES MX. Ahí está toda la información de los diferentes beneficios que hay específicamente ya para las MIPIMES en relación a lo que se ha hablado anteriormente. Gracias. Y por último, Miguel Payares, quien es periodista, dice si pueden detallar cómo se utilizará este apoyo, proyectos, zonas, inversión. Claro, digo, salvo que me acompañen mis compañeros, pero básicamente las grandes líneas de trabajo de digitalización de empresas de la Secretaría de Economía que abarca a los diferentes tamaños de empresa en diferentes áreas como pueden ser digitalización de empresas artesanales o digitalización de empresas por diferentes sectores. A todo esto se suma el apoyo y la capacitación y la experiencia de Mastercard que nos brindará asistencia técnica, apoyo para, por ejemplo, poder proveer estas nuevas tecnologías a las empresas de menor tamaño. Ahora, en respecto a las regiones del país, pues el compromiso de la Secretaría de Economía es atender a todas las regiones de nuestro país, además con un enfoque muy, muy específico o con una gran importancia para las mujeres que están emprendiendo o las mujeres que ya son jefas de empresa. Entonces, todos estos beneficios o esto que está sumando Mastercard se suma a todas las estrategias que ya trabaja la Secretaría de Economía en todo el país. Ahora sí que por ahí vamos. Muchas gracias. Pues esas son todas las preguntas que hacemos a todo el público y a los medios que nos acompañaron y pueden conocer más en la página de mipymes.economia.gob.mx. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Saludos. Muchísimas gracias a todos. Gracias.